suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el secretario general del partido de la liberación dominicana prd charly mariotti aseguró que en la próxima reunión del comité político del prd se tendrá que tocar el tema de las alianzas con otras organizaciones políticas todo el que esté hablando de alianza ahora mismo está hablando por sí mismo por su boca por la de él pero no por la de boca del partido de la liberación dominicana ese es un tema para la próxima reunión del comité político habrá que discutirse inevitablemente expresó gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias